La señora María Amparo Casar no es una pobre ciudadana, no es una simple viuda. No, patrañas, cuando se dieron estos hechos, ella era coordinadora de asesores del panista Santiago Krill, del gobierno panista de Vicente Fox. Ella estaba cerca de una secretaría de primerísimo nivel. Sospechamos que para que Pemex concediera una pensión vitalicia, Vicente, hasta el año dos mil novecientos noventa y nueve empezaron a pagar la pensión inmediatamente en el dos mil cuatro y Pemex le paga una pensión de ciento veinticinco mil pesos mensuales durante 95 años.